Corte informativo Notimex El secretario de defensa estadounidense, Ash Carter, anunció que el segundo al mando en la estructura del grupo terrorista Estado Islámico fue eliminado durante una operación militar conducida por Estados Unidos y fuerzas de la coalición internacional. Las puertas de la ciudad deportiva de La Habana fueron abiertas al público para el concierto que ofrecerá la legendaria agrupación británica The Rolling Stones, en lo que será su primera presentación en Cuba. Durante los ciclos de producción agrícola, la Secretaría de Desarrollo Social destina 307 millones de pesos en becas, programas de alimentación, albergues y otros proyectos para mejorar la calidad de vida de los campesinos. La Procuraduría Federal del Consumidor advirtió que no permitirá incrementos injustificados en productos de la canasta básica, en particular en los precios de la tortilla y el limón. El tenista suizo Roger Federer anunció su retiro del Torneo Abierto de Miami debido a un virus estomacal, lo que dejó a los aficionados con ganas de ver su partido de regreso contra el argentino Juan Martín del Potro. Una investigación en la tumba del dramaturgo inglés William Shakespeare reveló que la cabeza del escritor fue robada del lugar del sepulcro, una versión que circulaba desde 1879. Paul McCartney se integrará a la nueva entrega de la saga Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales, que ya tiene confirmadas las actuaciones de Johnny Depp y Orlando Bloom.